El escuchar los nombres de Dorland, Nery, Jürgen o inclusive Yuniño, no es exclusivamente de escucharlos en los estadios de fútbol de la ciudad, sino también en cientos de hogares de familia Reggio Montana. Somos fanáticos, o sea, le vamos al Monterrey. Rayado y el nombre está bonito, le ponemos Dorland. Dorland tiene 686 nombres de niños, que sus padres quieren que lleven el nombre de este jugador. Y Nack, que es un jugador de los Tigres, ya tenemos en lo que va ocho nombres de niños. Yo creo que más que nada es un homenaje hacia mi persona. Los padres del niño me admiran, quizás no solamente como jugador, sino quizás como otra cosa, como persona. Incluso hay aficionados que deciden llamar a sus hijos con los nombres de los dos equipos, solo que lo hacen de una manera invertida. Y traemos 58 niños del 2014 al 2016 que llevan el nombre de Sargit, que es Tigres. Y hay otro número mayor que se llama Odayar, de niños que se llaman Odayar. Llevamos 96 niños que se llaman Odayar y que son, al revés quiere decir, rayados. Todo ese tipo de cositas te motiva y te llena de orgullo para seguir trabajando y apreciar el trabajo que haces día a día. Gracias.